Nos arrastramos por el torbellino de la vida urbana, con el baúl lleno de fantasmas y de recetas sin vigencia. Nadie puede tener la respuesta global. La salida será para todos o para ninguno. Y aunque parezca que cada día hay más cavernícolas dictando la lección, no es así. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. Bienvenidos a Cultura Cero. Una noche impensada. Una noche desapada. Entre tanta gente, a él lo conocí. Me hablo de mi mundo incompleto. Y de cosas que nadie vio. De engreído. Mil caras me mostró. Ese gordo distraído, con sus ojos perdidos, se creía un gran rey y solo era un bubón. La vida me ha enseñado que un poco he de llegar. Sin tantas vueltas mis metas he de alcanzar. No, 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 no. Sabelo, todo le decían. Pero era solo teoría. Tu vida era una vil mentira. De chapeo y bebida fina. La vida me ha enseñado que un poco he de llegar. Sin tantas vueltas mis metas he de alcanzar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!